Música ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso y de verdad para mi es un verdadero honor y placer el poder presentarles a continuación al señor Marius Jovaisa él es el creador de este libro que ustedes ven aquí que se llama La Cuba No Vista o The Unseen Cuba un libro de fotos aéreas jamás vistas de Cuba desde el cielo fotos inéditas que le van a dejar con la boca abierta como me ha dejado a mí este libro está excelente para que tengan una idea así voy a abrirlo así a la suerte para que puedan ver algunas de las fotos que tiene el libro increíble, vamos a conocer un poquito como fue el proceso de poder fotografiar a la isla de Cuba de esta forma y los trabajos que se pasaron para hacerlo pero vamos a tener algunas imágenes que nos van a acompañar durante nuestra entrevista así que ahora voy a presentarles a su creador al señor Marius Jovaisa ¿Cómo estamos Marius? gracias por acompañarnos buenos días buenos días, primeramente Marius es de origen lituano ¿verdad? sí, soy lituano, soy de Lituania y este libro no es mi primer libro claro que en Cuba nadie ha hecho ese tipo de trabajo antes y mi primer libro era de mi país, Lituania y otro de Belice, dos más libros en México y estaba buscando algún destino, algún país que descubrir para mí y mostrar para la gente del mundo y pensaba que Cuba es algo casi imposible para tomar fotos desde aire y producir este tipo de libro y casi cinco años de trabajo desde el año 2010 es la primera vez cuando llegué a Cuba y expliqué a muchas instituciones y mi culto y mi rex y mi sex y mi tour y todos los ministerios que yo voy a financiar mi empresa de Lituania se llama Unseen Pictures, va a financiar todo el proyecto, solo estoy pidiendo los permisos y dos años para papeles y burocracia y muy complicado todo el proceso de esto pero al fin se realizó a pesar de todos los obstáculos y fue a través, cuéntanos, fue a través de una nave, lo que le dicen un ultralight, un avión ultraligero ¿no? porque no encontramos nada que es posible rentar en Cuba en otros países yo habitualmente estoy buscando avioncito, helicóptero, globo, algo con que puedes volar no, en Cuba no existe, solo en La Habana alguna vez encontré un helicóptero grande ruso pero no puede usarlo en todo el país y ya cuando me pidieron que ok, en principio tú no vamos a permitir volar yo pensaba con qué tipo de avión y decidí que voy a comprar mi mismo avión y lo compré en Australia, se llama un trike, un ultraligero, muy lento, no complicado, muy sencillo avión y lo compré y mandamos por el mar a Cuba y el gobierno cubano me dijeron que tú no puedes usar ningún piloto fuera del país y ellos me buscaron un piloto cubano, ingeniero cubano y nosotros tres empezamos nuestro viaje sobre todo el país pero creo que tuvieron que traer a alguien para entrenarle porque ellos no estaban acostumbrados a volar ese tipo de aviones todos los trámites de avión civil es muy complicado, tú necesitas un piloto quien es autorizado usar exactamente este tipo de ultraligero y claro que en Cuba no existe, por eso yo traje un piloto de Lituania para instruir pilotos y aprendió español allá en Cuba, porque dice que no hablaban allá, era muy difícil la comunicación antes de empezar este libro en Cuba, sabía algunas palabras en español pero cuando empecé esto yo entendí que sin español no se puede lograr nada en Cuba casi nadie habla inglés y por eso la única manera de hacer algún proyecto es aprenderlo y en principio de este proceso tuve una coordinadora y traductora pero paso a paso ella, se llama Irina, solo trabajaba como coordinadora y no traductora nada más Habla un español muy bueno, excelente Gracias ¿Cuál fue el mayor obstáculo que encontró en Cuba a pesar de todos los que ya conocemos por parte del régimen? En Cuba ellos están protegiendo algunos secretos, no sé que puedes proteger porque en Google Earth puedes ver cada parte del país pero las reglas escritas en 60 años están allá y es muy complicado porque mucho sospecho a Estados Unidos y siempre están pensando que hay algunos enemigos del país y todo aire está protegiendo por militares Claro, el espacio aéreo está totalmente fuera de... Y todo pasa muy muy lento, cada cosa que es bastante sencilla y otras partes del país lo puedes hacer en una semana, dos semanas es dos, tres meses de esperar y siempre necesitas regresar y regresar y repetir de nuevo y pasar mucho tiempo en reuniones y escuchar palabras aburridas Se me acaba el tiempo pero rápidamente desde terminar, creo que le habían dicho que no podía fotografiar grandes ciudades o no podía fotografiar las ciudades pero que las fotografió, se las enseñó y al fin le dieron permiso Sí, como ellos dicen en Cuba, necesitas romper el hielo y después puedes lograr muchas cosas pero con mucha paciencia, paso a paso, empezamos solo con fotos de naturaleza, montañas y el mar, la costa y después saqué fotos de Holguín y otras ciudades y solo en el fin de mi proyecto me permitieron sobrevolar La Habana O sea que sobrevoló la isla de Cabo a Rabo, de un extremo al otro De Punta Maicía a Cabo San Antonio ¿Cuál fue la parte que más le gustó? Me gusta la parte oriental, el Yunque y Baracoa y toda esa parte También Vinales, Trinidad, Callerías del Norte, Cayo Las Brujas, Cayos, Santa María Camagüey también, bonita ciudad Caramba, el tiempo se me acaba pero yo quiero invitarles a ustedes a que mañana a las 6 de la tarde acompañen a nuestro amigo Mario Llobaisa en el círculo cubano, como le dicen en el Cuban Club en inglés en E-Board City, va a estar allá a las 6 de la tarde, firmando su libro y ustedes lo pueden adquirir allá además pueden también encontrar más información sobre el proyecto en OnSceneCuba.com, ¿verdad? Sí www.OnSceneCuba.com o OnSceneCuba.com ahí van a encontrar incluso una aplicación para su teléfono, ¿no? Sí, para teléfono, para iPad, para Android, sistemas, es una aplicación con mucha más información y muchas más fotos y videos también y una mapa interactiva de todo el recorrido y ahí pueden también comprar el libro, así que se los recomiendo de verdad, encarecidamente muchísimas gracias, les felicito por la labor tan importante que ha hecho y por esta obra de arte que de verdad queda en el corazón de todos nosotros los que admiramos esto nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa, amigos